... 12 y 29, vamos a volver con nuestro móvil en una mañana que ha quedado soleada para que cierren el trabajo de esta jornada. Adelante, Laura. Gracias, Marcelo. Nos vamos a estar despidiendo desde Lemir, que las solas están todavía furiosas y nos pueden mojar en cualquier momento. Sigue el trabajo de limpiar las calles, en este caso están limpiando desde la mañana, sacando la arena, que es increíble la cantidad, que hace horas pasamos y siguen todavía trabajando en eso. Así que, bueno, un abrazo para todos, que tengan una buena jornada y, por favor, cuídense del frío, del viento y demás. Muchas gracias al equipo, gracias, Marcelo. Gracias, amigos. Cuídense. Un abrazo hasta mañana. Muchas gracias, Laura. Gracias a Santiago Muliá, también, que trabajó en la Cámara. Nosotros ahora queremos despedirnos con... Voy a abrir de vuelta esta soda. No, no se afilen que hoy no va a haber chorrete de soda. Lo dejamos para el viernes. Vamos a abrir este sifón de soda esencial, como yo les había explicado, sacamos el plastiquito del pico, luego sacamos esta traba, la quitamos y aquí se activa lo que es el sifón. ¿Sabés lo que estoy haciendo, no? Sirviéndome un vaso de la nueva soda esencial. Es riquísima, muy refrescante y con agua mineral. Ah, y además el envase es no retornable. Nueva soda esencial con las burbujas justas. Probala. Yo voy a probar un poquito. Exquisita, realmente, la soda esencial muy recomendable. Hasta aquí hemos llegado. Les quiero agradecer muy especialmente, como cada mañana, por habernos acompañado. Desearles una muy buena jornada. Que se cuiden en términos generales. No sé si no vamos a tener que empezar otra vez con aquella costumbre de cerrar poniéndonos el barbijo. Veremos. Pero en general, cuídense. Que pasen muy, pero muy bien. Hasta mañana. ¡Gracias!